¡Suscríbete al canal! 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 Madre, ¿qué son estas horas de salir? Lo que viene haciendo a las 7 de la mañana Partimos Hay uno que viene haciendo mis cuerdas para osos Mis gafios para pumas Yo después de una relación seria Cuando termine Mis vacas Mis vacas Mis vacas Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero hacer un gancho para poder traer los limones que vamos a vender allá en San José. ¿Puedes decir qué pasó? Un fracaso. Un fracaso. Todo se resume un fracaso. Legal. Un fracaso.